¡Suscríbete al canal! Trabajar Trabajen Para mí es difícil moverme para atrás porque obviamente tengo la pared atrás Pero no me es difícil moverme hacia un costado Hacia el costado si me es fácil Hacia lo que me puedo Hacia lo que me puedo Hacia lo que me puedo Y ahorita no las veo como un peligro Pero yo ya puedo trabajar con Con las manos Trabajar Ahora puedo meter la mano por acá Soltan el cuchillo simplemente por gusto Uno tiene que soltar el cuchillo Porque la otra persona hace soltar Porque no siempre Él puede tener el cuchillo en la mano Y No se pongan Pero no se pongan Si No se pongan No se pongan Este El El la van acá ¡Ay, mi cojita! ¿Para qué hacerte el conejillo de Inés? Aprender a trabajar con él Está amenazando, me tiene que poner miedo Entonces ahora soy yo el que tiene que... Es difícil Reaccionar a mi... A mi... A mi... A mi estudio Estoy cambiando de... Estoy cambiando de... No, no, me refiero... No solo trabajes con una mano Trabajas con una mano ¿Ves? Ahora está haciendo esto Ahora tengo la pared Trabajo con la pared Y ahora lo tengo ahí Están trabajando Golpean, golpean, golpean Jueguen un poco Que él tenga el... Que él tenga el cuchillo en la mano No, no sé... Esta es la sensación... ¿Verdad? Aterra Tú no también puedes, eh? Buscar Jajaja Jajaja Trabajas 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 Trabajas